Advertencia La imagen y el contenido de este programa No son aptas para menores de edad Pueden herir la sensibilidad del espectador ¡Aquíto! ¡Arrere! ¡Hasta baboso! ¿Qué le pasa, le pasa? Te la deberías dejar a mucho orgullo, Daré Déjatela, güey, déjatela ¡Eh, Daré! ¡Mejor déjatela, güey! ¡Y! Le dio vergüenza, güey, viste ¡Y! Bueno, el culo te viste, Daré Bueno, ahí va, señores Pinche Daré Peleando con el cartón, ahora estás peleando con la pinche lámpara ¡A la verga, güey! Daré, ya le puedo dar Ahí va, güey Daré, ya le puedo dar la bienvenida al programa, güey Así como estoy, que se vea Señores Es la pendechida con el radar 3, 2, 1 Señores, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hoy, miércoles, no de la noche Una pendechira más La verdad que hoy Nos vamos a divertir Creo que Hoy el gallo Trae muchas preguntas Raúl, creo que quiere ser desmadre El Daré se va a mamar Porque el día El día de hoy También viene alguien que le va a la América Hijos de su puta madre Oye, yo tengo una pregunta ¿Cuándo nos van a llegar los corajillos, eh? Ya tiene que llegar Hablando de corajillos Con permiso Ya tengo hielito Le voy a echar el licor Hielito Le voy a echar el licor Le voy a echar por aquí El café Soy más tíguere que su chingada madre Chale Cámara, cámara De aquí, mira Mira, lo cierro Y a cheiquear ¡Perro cheiqueo, papá! Cheiqueame esta, perro Agárramela No te la cheiquean Y tu mujer, cabrón Acuérdense Recuerden a la gente Que este es Ahora todos tenemos que hablar así Para mayores de 18 años Acuérdense Eh, sí Si hay niños por ahí Si hay menores de 18 Jale 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 pa' la casa Jale pa' la casa Señores Bienvenidos Una noche más de pendechira A ver, Daré Por favor A tus lindas palabras Y a tu humor Dale la bienvenida Agente, por favor En seco Esta noche con nosotros Mi compa Radamés ¡Uuuh! Dios le pasa a la copa Radamés Bienvenido Oye, qué voz de bienvenida Acabó Salí volteado Voltea la cámara, güey Voltea la cámara, compa Yo la tengo así Voltea y luego ¿Qué les pasa? Mira Así está, sí Ahí fue, ahí fue Ahora voltea Otra vuelta Pero quítale Ahora volteo Quítale el candado El iPhone Ahí está ¡Jajaja! ¡Jajaja! Compa Radamés Buenas noches Bienvenidos a Radamés ¡Buenas noches! Bienvenido Compa Radamés Verdad Yo tengo una pregunta Para ti Para empezar Espérate Deja que saluda la gente Si tengo Tres gallos Y me fumo siete ¿Cuántas manzanas Quedan para cada unicornio? Ese está chingón Ese está bonito Ese está bonito Rabés Hablan con la gente Para que la penasera Por favor ¿Está mi pendejo o no? Perdón Déjalo Déjalo Está Está platicando conmigo Compadre Gracias por aceptar La invitación De estar aquí En la penasera Con mi compadre Raúl El gallo Y la verdad que bueno Ahora sí que Yo sé que ahorita Se va Se va a fumar Se va a platicar Se va a hacer Pero Antemano Darte la bienvenida Compadre Y que te diviertas Y que toda la gente Se divierta con mi compadre Radamés ¡Taray! Carnal Bienvenido De verdad Hace un chingo de tiempo Que no te veo en persona No sé si tú te acuerdas de mí Pero Me caíse a toda madre Siempre he seguido Toda tu carrera ¿Me rascaste o qué? No Te estoy diciendo que sí Que sí me acuerdo de ti Que estás chulo Tenemos que ser de la América Para ser como somos Hermano Sácale sangre Sácale sangre Chale Chale Compadre Gallo Compadre Bienvenido por acá A la pendejira Mi compadre Es un gusto Estar aquí platicando con usted Porque yo sé que hoy Vas a hacer Desaparece todo segundo La carrilla Y sobre todo pues La neta Ahí te va La gente de la América Yo no le tengo desconfianza Simplemente Que siempre escucho Que le mienta a la madre Toda la raza Este La mayoría que conozco Le mienta a la madre No sé por qué Pero Mi compadre Ahorita le doy vergüenza Se quitó la payara Ya se la puso otra vez Ah pura verga No, no Yo no la quito ¿Qué quitaré? Te la quitaste güey Le doy vergüenza Decir que es americanista güey Hombre güey Yo soy de hueso colorado Americanista de siempre Desde que yo me acuerdo Es que tengo razón Y la neta ¿A poco si se te hace Si se te hace chiquito ¿O qué? No pierdan Soy americanista Una cosa que no me gustan Los jugadores que están En el momento O que no juegan bien Pero yo siempre voy a ser Americanista güey ¿Tú estabas viendo ahorita El partido de la América En Granada? ¿No querías dar entrevista Porque estaba jugando La América Sí Estaba viendo Estaba viendo el partido Bastante malo Ya empezó con sus joterías Este güey Ya empezó con sus mamadas ¿Ves? Ni que fuera los tígres güey ¿Ves por qué lo sacan De la academia? ¿Ves? Oye Fuera la de Tigre La de Guiñac La de Nahuel Equipo grande Chingón Que estamos ahorita Allá en Qatar Pues otra cosa sería No, no No lo hago por Tierra No por el Daray A la bestia Yo volé Oye Dijeras tú Pues todavía Es más Todavía le puedo tener Un poquito más de envidia deportiva A Tigres que a Chivas Chivas da lástima En este momento Sí, sí, sí No, no Mira La verdad Salud La verdad es que yo No me meto nada Pero miren Pero hoy se ve chingón Hoy se ven chingón A las Chivas Puestas en este pecho Mira Y gordo Así no entra El coronavirus Bueno No, bienvenido Compa Ragn Salud con la gente Por aquí La pendechira Mi compa Oye Rara Tuvimos como padrino En la pendechira Tuvimos a Miguel El piojo Herrera Que bueno Es el técnico Que acaba de salir De la América Y antes de entrar ¿Qué fue para ti El piojo Dentro de la América? ¿Lo vas a extrañar, güey? Mira La verdad es que No soy tan clavado A mí se me hace Muy buen director técnico Y se me hace Que lo han crucificado Por su manera de ser Y eso está fuera Eso está fuera O sea Lo que importa Es lo que hace Como director técnico Y adentro Si afuera le gusta Pelearse O decir tonterías Eso que Todo el mundo lo hacemos Yo Yo soy fanático Así Tú no eres tan clavado Lo bueno que no eres tan clavado Te estábamos esperando Nomás a que se acabara El partido Pero no eres tan clavado Te peleó, güey En la última vez Se echó putazos No fue en el aeropuerto Con Martinoli Fue allá ¿En dónde fue? ¿En Seattle? ¿Atlanta? No me acuerdo Ahí fue el pelo Sí, ahí Creo que le soltó Un trancazo Ahí al otro Director técnico Un soplamocos Alguna cosa así Entonces Salen Salen con sus jaladas Las directivas De que De que Ay, no Eso Es un mal ejemplo Sí, carnal Vino aquí Y dijo Hoy le dije yo Sí, carnal Pero ¿Cuál fue el pelo? Me jaló el pelo Dijo yo, güey Le iba a decir Ay, mi pelo Mi pelo estúpido Pero Pero Yo también pienso que Que las cosas fuera del trabajo Pues se quedan fuera del trabajo Independientemente de eso Pues ya ves que en América Siempre han sido mamones con eso, ¿no? Pero bueno Esperemos que Que este güey sí dé resultados Bueno Fíjate Te voy a decir una cosa Para echar más Más despapalla Y que cambia Porque digo La verdad No es un programa de fútbol O sí No, no, no Es de todo Es de todo Decimos empezarlo así Porque Porque Nos hiciste esperar dos horas A que termina el pinche partido Entonces Por eso Decimos empezar hablando De fútbol A lo mejor le gusta A mi copa Rada Dijimos Bueno Hay que hablar De fútbol Yo no sé ni madre de fútbol No sé ni cuándo Marcan fuera de lugar Imagínate Yo la neta Le voy más al béisbol La neta Yo soy más béisboleo A mí se me hace Que tú te la papeas ¿Qué se me hace? Pero fíjate La congruencia Se viene La temporada pasada Se viene El partido De la América A Chivas Donde la Chivas Le gana A la América Termina el partido Se saludan Y los critican Y les dicen Que están mal Que por qué Se saludan Entonces ¿Qué ejemplo Le estamos dando A la raza? Rompete tu madre A huevo No te saludes Sí, sí me acuerdo Pero sales De la cancha Y te chupas Un pomo Y te castigan A huevo A huevo Piensa que acaban Como los torneos De los barrios A chingadaso Todos ¿No? ¿Tú jugaste fútbol Rames o no? En tu infancia En tu juventud Incluso yo te voy a decir Una cosa Este Refrigerador No güey Yo llegué Yo soy de la Yo soy de la generación ¿Se acuerdan? De Manolo Sol Sí Con que jugaba Con él Yo jugaba con él Y yo Yo pude haber llegado A primera división Pero Pero llegó un momento En que la carrera De actuación Y de fútbol Se unía O sea Se emparejaron Y yo dije Pues es que la carrera De actuación Dura más Que la de un futbolista Y decidí En lugar de ir Ya a jugar A tercera división Pues hacer vaselina Y dejé del fútbol Pero de haber sabido Que ahora Los futbolistas Son actores Conductores Gobernadores Lo que tú quieras Hubiera seguido Por el fútbol Y ya después Les enseño A hacer chistes ¿No? En la tercera O que no quiso seguir Usted se se enteró Porque yo tengo Un carnalillo Para mí Un sobrino mío Que está ahorita En la de ascenso Juega con cimarrones No ha debutado Tiene 17 años Pero usted cree Que si es de palancas Y de culo Ahí o no Claro Es más Yo te puedo decir Que abajo En las divisiones Y en los barrios Y en la pobreza Existen jugadores Que juegan mil veces Mejor que los que están Jugando en primera división Pero no les dan oportunidad No tienen dinero No tienen apoyo Entonces Pero no 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 aquí en México En el mundo entero Oíste Miguel Herrera Oíste Que decías Que los mejores Están en la concha Oye Rada Pero por ejemplo Tú decías ahorita Yo me decidí por Marcelina Y tú entras como actor En algún momento Pensaste En ser el Rada De hoy O el de la comedia El que le vale madre El que El que llega A un programa El que llega a un escenario Y arma un cagadero O fue una consecuencia Sabes que Que a mí mucha gente Desde chavo Porque yo pisé los escenarios Desde que tengo cuatro años Ok Y durante las novelas Y las películas Y las obras de teatro Y la guayaba Y esto y lo otro Todo el mundo me decía ¿Por qué no haces comedia, güey? Eres muy bueno De comediante Y yo En mi Pendejez Pues yo decía No, güey Porque los comediantes Este Está muy cerrado Ese círculo Y mejor las novelas Hasta que un día Pues llegó A mi vida La idea De guerra de chistes Y me cambió Toda la vida Toda la vida Me cambió Te cero a cien ¿Te visualizabas? Perdón Perdón, Penco No, no, no Dale, dale ¿Te visualizabas Como un protagonista, güey De una telenovela O qué verga? O sea No No, 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 no No, porque para empezar No soy el prototipo De un protagonista de novela Lo tienes todo raro En México, ¿no? Porque en Colombia Sí se usa la realidad Sí, sí No En Colombia Se usa la coca Es otra cosa Oye, Rada Pero La realidad en polvo ¿Qué dijiste? ¿Cómo tú el rollo ese De la actuación Y contigo? ¿Mandé? ¿Qué dijiste? ¿Cuándo dijiste? Yo quiero ser actor ¿Sabes qué? Que lo que pasa Es que sin Sin que mi familia Me haya llevado Porque mucha gente Puede pensar eso Mi abuela fue una De las grandes actrices De este país Y mi mamá Actuaba también Y este Este ¿Cómo se llama? Y Estamos en pañales La neta yo Yo no sé A ver Raúl ¿Tú eres el que está más empapado con eso? Sí, güey Tú Raúl Tú eres el que sabe De actuación No, no sé ni madre A mí no me preguntan A mi mamá A mí me han metido De puro pinche Entonces saquen las putas Y ya Pero Si no explicas Quienes son tú, Rara Pues mejor Mira Si no saben Quién es Benny Y Julissa Menos van a saber Quién es mi abuela, güey Sí, yo te voy a decir Bueno Está bien Hablemos De Maluma No Pero entonces Con tu abuela Con el Con la imagen De tu abuela Que tenía Y tú ese rollo Entraste tú ya A Vaselina, ¿no? No, no, no Te digo que mi mamá Trabajaba en esa obra De teatro Y a Benny Benny Barra Ah, güey Ah, claro Claro Y el cantante Benny Barra Para que te entiendan Entendamos todos los babosos Que estamos aquí Por eso Pero el papá El papá El papá El papá Ok Don Benny Barra Y Julissa La mamá de Benny Chico Nos llevaban Alejandro Y Barra A Benny Barra A mi hermano Y a mí Nos llevaban A bailar El rayo rebelde Ahí al Blanquita Cuando teníamos Cuatro años Ok Entonces Si eres de esa De esa familia De que se crió Y que Envuelto Como yo me crié Entre los narcos Ándale 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 Sí, sí, sí El gallo Se crió Entre los Matorrales Así es O sea En tu casa Si se desayunaba Comía Se andaba Televisión Esa madre Sí Sí Incluso Yo te puedo decir Que yo Este Yo Muchas veces Mi Mi diversión Y de la manera Que yo me divertía Eran los teatros Qué chico Yo estaba Tras bambalinas En bellas artes En Todas esas cosas Atrás del escenario Exacto Pero ¿Qué te gustaba hacer? No Estar ahí Echando desmadre Y entre los camerinos Y te puedo decir Que a mí Yo fui una persona Que a mí me cargó Te puedo decir Que a mí Hasta me cargó Cantinflas Puta Qué chulada O sea Los grandes Silvia Pinal Este Todos O sea Grandes 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 Luis Aguilar Mi abuela Es del cine De oro De México Y Pues me gustaron Los escenarios Pero nunca he parado Realmente Pues este Empecé con Con obras de teatro Con mi abuela Después con programas Después con novelas Y O sea Realmente he hecho Todo Todo lo que es la actuación Pues lo he hecho Pero ¿Te arrepientes de ver El equipo de la comedia? No No Porque sabes Cuál es el asunto Porque yo tengo Otros proyectos Donde me van a ver actuar Por ejemplo Yo te puedo recordar Dos o tres novelas Que ha estado Radamés de Jesús Que la gente no se acuerda O sea Ahorita si dicen Ah Es el cuentachistes Simón Pero no No se acuerdan De la trayectoria ¿Me entiendes? Claro ¿Pero qué novela Fue la más importante Para ti Radamés? Mira Todas son importantes Pero 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 la que La que fue un madrazo Güey Fue este Creo que Ustedes Me habían nacido Güey Yo soy el 82 Yo tengo 38 años Yo soy el 85 Mira O sea Ninguno Ninguno de los cuatro Vivieron el pinche Terremoto de México No Pues no aquí Yo lo vi por televisión Yo soy el 79 Pero ¿Cuál es el pedo? Pero ¿Cuál fue tu novela Caperrona? Fue una novela Que se llamó Volver a empezar Con Yuri y Chayanne Yo sí la vi La única novela Que hizo Chayanne Quiero volver a empezar Exacto Exacto Mira En esa novela Estoy descubriendo Que te mami En esa novela Salía un gay De estilista Que se llamaba Paul Que era la mano derecha De Yuri Era un güey Que tenía así Un pelito así Todo lacio Güero Hasta aquí la chica Ese era yo No mames Estoy buscando Pero ¿Cómo se escribe Paul? Paul Con P O sea ¿Has hablado inglés? Hay que meter imágenes De eso ahí Hay que meter imágenes De cómo se veía el rada ¿Cómo se llama el programa en inglés? Rada ¿En inglés? Sí ¿En inglés la novela? No, no, no El programa este güey ¿Cuál programa? Dile que ya no se meten esas mamadas Por favor Oye Rada ¿Y cuándo detona la comedia güey? ¿Cuándo dices tú? Ahora voy a seguir eso Que tanto me dijeron Voy a irme por la comedia Mira Un día Un día Un día fuimos Porque hace mucho Hace mucho tiempo Había un equipo Que se llamaba Estrellas en acción Donde jugaba Sergio Goyri Los Magneto Los Caló Ibarra Espejel Lizazo Este Chao O sea Era un equipo De puros artistas Y un día se descompuso Casasola Y un día se descompuso El camión Y Casasola y yo Nos quedamos contando chistes Alrededor de seis horas Madre La esposa La esposa de La esposa de Chao Bel Ustedes deberían de juntarse ¿No? Y pasó el tiempo Y un día Se me ocurrió decir ¿Por qué no hacemos esto? Tres güeyes en su casa ¿No? Contando chistes Pero como van O sea Sin ninguna censura Y sin nada Y me costó Me costó trabajo Este Y Le hablé a Casasola Le dije Vamos a hacer esto Como que no me creyó mucho Pasó el tiempo Volví a insistir Sí También me invité aquí A la pendachida Y como que tampoco Me creyó mucho el güey ¿Verdad? Y este Y Un día Nosotros estábamos Con otro compañero Y un día Sale el compañero Y entra el borrego Nava Y el borrego Nava Es el que nos conecta Con Con Memo del Bosque Se hace el piloto Pero De verdad O sea Nosotros Nosotros pensábamos Que a los dos programas Nos iban a mandar Al carajo Y no Pues ve el putazo Que fue Un putazo Tu relación Con el borrego Y con Con Casasola Sigue bien O tienen algunas Bien Poca madre Poca madre La verdad es que yo Por otras cosas No porque ustedes Han tenido Mira El programa El programa se acabó Porque cambiaron De directivos Y decidieron sacar Guerra de chistes No entiendo No entiendo por qué Y aún así Eres siendo exitoso Es como el cambio Que hicieron Que sacaron a Córdoba Ahorita No entendíamos por qué Ándale Ándale Ese es ¿Por qué sacas Lo que más te da rating O lo que lo mejor juega? Hay otros intereses Ahí también a veces Entonces salimos Hasta donde yo sé Ahorita en TeleHit Se sigue repitiendo Guerra de chistes Yo ya estoy En otro programa Que están Invitadísimos En serio Se llama Radamundi Que sale todos los martes Por Por Face Y por YouTube Oye Radamundi ¿No será que quisieron Seguirle con Enlatados? O sea Con su programa Pero Enlatados No, no, no Lo que pasó Realmente ahorita En varias televisoras Más de Más de este De televisión De paga Lo que ha sucedido Es que como se vino La pandemia Y porque como no se podía Hacer nada No se ha producido nada Claro Entonces Lo que lo que decidieron Hacer yo creo Que es Pues saca De lo nuestro Y eso le pasa A Distrito Comedia Y le pasa A TeleHit Y le pasa A Banda Max Y le pasa O sea Hablando de México Pero en el mundo También O sea Por ejemplo Si tú te pones a ver Es que Yo siento que Les pasa a ustedes Lo mismo que a nosotros Tú vas y cantas Una canción Y aunque la cantes Un poco diferente Funciona en todos lados Y tú vas y cuentas El mismo chiste En toda la república Y te funciona Porque es tu manera De contarlo ¿No? Y lo sacan Enlatado Pues sigue funcionando Raúl Ese tema Yo lo entiendo Perfectamente Pero por ejemplo La canción De Cris Enodal Adiós amor Yo la grabé En el 2007 Ajá Cierta radio Si me la promocionaron Bueno Cris Enodal Viene y hace el putazo Adiós amor Todo el mundo La visualiza con Cris Enodal Ok Entonces Muchos músicos Las pueden interpretar Pero la verga Va a ser Cris Enodal Porque él la dio Es la misma Con Guerra de Chistes No va a haber otra Guerra de Chistes No 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 Se acabó No Pero yo no me refiero a eso Yo me refiero a que Rada Cuenta el mismo chiste Y te vuelve a pegar Y te vuelves a cagar de risa Claro Pero es que no podemos hablar De pegar Porque por ahí anda la Wander Oye Hablamos de eso ¿Por qué le pegaste Unos chigazos Eso dicen La neta A mí se me hace Que fue más promoción Porque le gusta Porque le gusta Mira La verdad Es que mira No me gusta No me gusta hablar mucho De este tema Porque Yo ya no vivo del pasado Me explico O sea Ya pasó hace siete años Pero No, no, no No me hables así Porque te meo la voz No La verdad es que sí Yo te lo voy a decir Mi quesimo gallo Sí sucedió algo Pero no como lo pintaron En esa revista Ah, ok No como lo contaron Ah, bueno En la revista siempre cambian el pedo Y gracias a Dios Gracias a Dios Yo te voy a decir una cosa Los problemas que tú tengas en tu vida Duran lo que tú quieres que dure Claro, claro Pueden durar un segundo Pueden durar toda la vida Nosotros ya sanamos ese pinche pedo Tenemos Tanto Tanto la educación Y los sentimientos De poder perdonar Todas las chingaderas Que nos hicimos Ahorita vivimos juntos Por la pandemia Somos Roomies ¿Están en pareja O sea, están en relación? O sea, camaradas De compas Sí, chidos Tenemos dos hijas Tenemos dos hijas Hermosas ¿Qué fue lo que te hizo dar el brinco espiritual que traes? Porque traes un pedo espiritual acá Y bien cabrón ¿Pero qué fue lo que te hizo dar el brinco? Pues es que yo creo que eso te lo da la vida ¿No? Con la experiencia Pero un momento que sucedió Y que pegaste el brinco Por ahí dice un vato Hay gente que dice que se tarda 10 años en el brinco Pero en realidad No, en realidad Fue un minuto Que tardaste 10 años en llegar a ese minuto Pero ¿Cuál fue el momento en que dijiste? Ya, güey La verdad es que Es una pregunta bien interesante, hermano La verdad es que no me di cuenta No te podría yo decir eso Con exactitud Porque realmente Pues mucho tiempo de mi vida He sido así O sea, yo Ahorita me estás conociendo como Radamés Noel Desmadroso Soy una persona que quiero la humanidad Soy una persona que ayudo a la humanidad Soy una persona que me da coraje En lo que hacen con los humanos Que me da coraje Las hambres que hay en el mundo Por eso la rola que produciste Produce la rola de ser mexicano Porque habla de los mexicanos ¿Eso te cohibe o no te permite contar los chistes que contabas antes? No, yo sigo haciendo mi pedo A ver, jálate uno pues Yo sigo haciendo mi pinche pedo Yo te voy a decir una cosa Y no voy a decir nombres Pero yo he conocido Muchas personas Que se van a ciertas religiones Y dejan de hacer Claro Lo que Dios les dio Eso no lo entiendo A ti Dios te dio una luz Y te dio un talento para reventarlo No puede venir una religión A quitártelo A romperlo Claro Yo no soy Yo no soy de ninguna religión Yo creo en Dios Dios es grande Grande Y eso no me impide decir Mira ahí te va Este En una habitación con luz tenue Mi querísimo gallo Habitación con luz tenue Se escucha así ¿Eh? Que si el gallo se quedó como Se quedó quieto el gallo Se le fue el internet ¿O qué pedo? Está agarrando señal Se quedó impactado con la plática Que no se movía Perdón No, no, no De luz tenue Una habitación con luz tenue Ah, que iba a contar un chiste Que mi manera de pensar Y mi manera de creer en Dios No impide que yo haga Lo que Dios ve La luz que él me dio ¿No? Entonces te voy a contar un chiste En una habitación con luz tenue Se escucha así No Por el culo no Por el culo no Entonces ¿Por dónde Ricardo? Oye 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 Rada Ahorita te decía Te decía Te decía Raúl De El chiste que si vas y lo presentas Creo que en la comedia también Hay escenarios importantes Y hay escenarios que Que buscas una revancha Que tú llegas y cuentas tu mejor chiste Y no te funciona Pero también hay momentos En donde tú sabes O has sentido Cuál ha sido El chiste que más ha impactado Sí, pero por ejemplo Perdón Es que a lo que voy es ¿Qué escenario te recuerdas De que tú llegaste Entraste con la actitud Y dices tú Madres Esta noche no pude No me salió No, mira Es que yo te voy a decir Cuál es el asunto No es que no puedas Hermano Y ustedes lo saben Como grandes artistas que son No es que no puedas Los públicos muchas veces Son diferentes Claro O sea, hay públicos Gallo Que se te entregan Y cantan todas tus canciones Y hay públicos Que te ven cantar Y tú dices Puta Lo estaré haciendo mal Y no No es que lo hagas mal Es que los públicos Son distintos Sí, qué raro Porque sí A mí me ha tocado Más te echas un pedo La gente te celebra Más otra parte Te partes la madre Y la gente ni se mueve Se puede Se está acabando Y apenas están entrando En acción Es como Pero por ejemplo Las tachas a la verga Que se pongan al tiro Pero Hay gente que es diferente Y eso te lo entiendo bien Pero ¿Cuál es la que tienes Tienes una bajo la manga? Un chiste Que nunca me falla Yo tengo una rola Que a mí nunca me falla Que en público que sea Yo sé que cuando la reviento ¿Cuál? Jala Acá entre nos, güey Acá entre nos Ah, ok Acá entre nos Donde la toques Te revienta A ver Acá entre nos Dinos ¿Cuál canción es? Por resumir Pero fíjate Cómo agarra Mi copa Raúl Por presumir Amigos Lo curioso que está Sí, güey ¿Cuál es? Por presumir ¿Cuál es el chiste de rada Que no puede faltar una noche? Que la gente ¿Sabes cuál es el asunto? Que a la gente le gusta mucho Que yo haga chistes de borrachos Porque en guerra Sin chingas a Vario Con permiso ¡Dale! Todo cariño Oye, salud Antes de que me digas eso Tú tienes una dinámica O sea, tienes ya Un show ya que digas Ah, güey Lo mismo Yo personalmente no Pero Porque no me hallaría Yo conforme veo a la gente Hago el show ¿Tú sí lo haces? Yo tengo Yo tengo Como tú, hermano Me imagino Que estamos igual Y como todos Tenemos una columna vertebral Claro O sea, sabes que vas a cantar Tales canciones Pero no sabes cómo Sí O sea, tiene que ver mucho El público Yo también me baso mucho En ellos Sí Hay públicos que de repente No les gustan Chistes de jotitos Entonces tienes que cambiarle Entonces tienes que estar Con la rata Todo lo que da Sí, hermano ¿No? Y ahorita que decías De que a la gente Le gustan mucho Los chistes de borrachos ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que Yo hice un personaje Que me bajaba los Me bajaba los pantalones ¿Cómo era? Como el Darey Venga, tú la pasora Espérame Espérame Que por aquí Debo de tener algo Espérame Ya me robaron Ya me robaron Mi peluca Pero me la iba a poner Entonces Me subo la playera Me bajo Y empiezo Porque Lo que pasa Yo te digo Yo te digo Que te quiero Piche Putito ¿No? Entonces eso le gusta Mucho a la gente O sea, pero Básicamente tú sientes Que ahí es donde Marrón Es madre Eh, güey Tú tienes infinidad Es más, mira, güey A veces nomás Con el solo hablar Ya uno Con escucharte hablar Ya uno se caga de risa ¿Sabes cómo? En las reacciones La neta Ahí me cae bien Mi compa De verlo La neta Porque Se ve que es un tipazo Mi compa Rada ¿Sabes qué es lo que me pasa? De repente Dice la persona Te reconocí por tu voz Sí Pues empezaste a hablar Y dije Ese güey yo lo conozco Entonces voltean Y me ven Y dicen Claro Brad Pitt El Dorente Trae unas palabras Para ti Dime Ahí está la Wander Saludos Wander Saludos a la banda Aquí está el gallo Y toda la banda Los cantantes Y todo Y Andobal Y toda la banda El gallo El gallo Lizalde Está ¿Cómo te llamas tú Cachetón? No mames Güey Mira A Darey Lo conocimos en Los Ángeles En Estrella TV A Darey A él lo conoces allá El gallo Lizalde Es el hermano Claro Ah pues aquí está Salud Besos Cámara Que se ve Por acá Pero usted ves bien Salud No Te ves bien Te ves bien Oye Que se ve las chichis Que se ve las chichis Que nos regale tres segundos De la Wander De personaje de la Wander Saludos Wander Me estoy levantando Saludos a todos Saludos Se acabo de levantar tan tarde Lo que pasa es que lo que acaban de ver ustedes Es un holograma Ella está en Londres Darey ¿Qué ibas a decir Darey? Por favor Déjame darte la palabra Sí Perdón Perdón Darey Ya me quedé en otro pedo Perdón Dinos Darey Cachetón de la América Ese es mi cachetón Oye güey ¿Puedo cantar una canción? Sí güey Dale Dale Pero ¿Cómo le quieren? Acá tipo reggae o algo Bueno Me vale verga Voy a cantar esta que yo la grabé hace un chingo de años Güey En el 2003 Yo tenía un grupo que se llamaba Alteños Güey Y la grabé en versión ranchera Pero la voy a cantar Darey Bueno Darey Espérame Espérame mi vida Dame eso No me humilles Espérame Deja Saco yo la guitarra Ay puto ¿A poco sí canta Ramez? Ha sacado una macana No Ya se tiene guitarra ¿Qué está camino? Mira Anda pata Ramez Y no tiene cuerda Déjame la fino Valedor Oye ¿A poco sí canta Ramez? Tú también güey ¿Mandé? ¿Sí cantas? ¿Sí canto? ¿Del carajo? Pero sí canto No, no, no Pero tú no cantar Güey Yo tampoco canto mochilo ¿Le suena la lucha? Oye Mira No se quiso quedar Atrás de pinche de areca Ya soltó el ukulele Vas a cantar una rola Si no Para no esperarte a la verga Güey Sí mi vida Si quieres Empieza tú en lo que la afino Y te alcanzo Arrancate ¡Abrón! ¡Abrón! ¡Arráncate! Vamos a cantar esa rola que se llama Buscándola Yo la grabé en versión CRN de muchos Oye, pero que se oiga Para buscarte Pues te me escapaste Europa, Asia y el oriente Donde en eso un secuestro al avión Y que loca situación Nos dirigimos hacia Cuba Al reventón Te rega hijo Te hundo el cabezón Agárrate el caño Te amo Ando buscándola en Japón Ando buscándola en Nueva York Ando buscándola en mi cajón Ando buscándola en las palmeras Ando buscándola en las fronteras Ando Ando muy bien Venga madre ¡Bravo! Ya lo gastas Y no para tocar otra por mientras A la vez Ya derrame Echale una güey La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas La que te felice Siempre está presente ¿Ves? Ah mira Ya llegó la protagonista de mis De mis Mira A ver Mi nueva creación Es que le encanta la guitarra Güey Y cada vez que la toco Viene corriendo Mira Tu modelo reciente también ¿Qué la tiene? Qué chulada Tiene Tiene un año Cuatro meses Igual que mi hija Yo tengo una hija De un año Cuatro meses Este Se llama Loreta Y tiene la misma edad Una chulada Los hijos Ella se llama Maco Pero es impresionante Porque mi guitarra está aquí Cuando me voy Nunca la agarra Pero nada más llego Y corre a que le toque Qué chingón Qué chingonada ¿Qué canción le gusta Escuchar a la niña Mi compa? Ahorita le voy a cantar una Para que Deje de estar chingando ¿Qué pedo? Espérate Pues es que lo que pasa Es que Como tengo el afinador En el teléfono Pues tengo que hacerlo De oído Dile cómo Dile cómo Güey ¿De qué cerró la huella? ¿Puedo cantar otra? Dale, dale, dale El día de hoy Yo que a menos Yo que a menos Lo niego Este es el día de hoy Porque ya me cansé De ser siempre Tu juego Que te pide Dios ¿Quieres cantarla ya, güey? Porque yo ya no Es que Es que a ella A ella le gusta la de Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando Que le pique la cola ¿Quiere ser usted El que me pique la cola? Sí Soy una serpiente Que anda por el bosque Pero está bailando aquí, güey Viene acá Es lo chido La neta de los niños Que te siguen Esta canción Se la dedico ¿Cómo te llamas tú El otro? No, no, Darío El penco El penco A ti te decía cachetón Ahorita, güey Es que lo que pasa Es que yo hice un disco Yo hice un disco Que ustedes lo pueden Lo pueden buscar ahí En Spotify Sí Yo siempre dije ¿Por qué? ¿Por qué los Nuestros carnales De la banda Agarran covers De los poperos ¿Por qué no hacer Lo contrario? Ok Entonces Yo agarré De las mejores Canciones de banda Y las hice en rock pop Y en dance Y la chingada ¿No? O sea, agarré de la MS Y agarré de Julián El penco Como la de Dime, ¿no? ¿Te acuerdas De la canción de Dime? Dime Si vas a volver Algún día Pero yo la hice rápido Yo la hice Todo se termina Como comenzó Solo cambiamos Hola Por adiós Y yo cargando Todas tus maletas No me dejes nada Por favor Llévate todo Hasta mi corazón ¿De qué me sirve Ahora que me dejas? El beso amor Y la traición Me duele más Es que tu silencio ¿Qué voy a hacer Con mi sufrimiento? Dime Si vas a volver Algún día Si espero Te doy por perdida Si mato Si mato De golpes De amor Dime Si dejo Una luz Encendida En algo Rincón De mi vida O dejo Apagar La ilusión Dime Por favor Si mato Si mato De golpes De amor Ande Ahora Ahora que el darei Oye carnal Sabes que es que te voy a contar la otra historia Mi papá Mi papá Tocó durante 22 años Con el Tree Souls in my mind Con el Tree Mi papá Mi papá es compositor De Chavo de Onda Oye Cantinero Triste Canción Puro que paso Mi papá Mi papá se llama Sergio Mancera El Cóndor Ok Y él tocó durante 22 años Con el Tree Entonces yo nací Con la guitarra Claro Qué perro No estás muy pendejo Si te ves como pendejillo Pero no estás muy pendejo Oye Oye Pero Pero déjalo Tiene su camisa de las chivas Déjalo Oye Ahorita Ahorita que estás con la guitarra Que está tu niña ¿Cómo es Radamés De papá? Mira La verdad es que yo soy un desmadre Güey Pero Soy súper Soy súper alcahuete Güey Lo que sí veo mal Sí se les aparece el demonio Ok Pero Yo las dejo vivir A mis hijas Yo te voy a decir una cosa Uno de los grandes problemas Que existe en la humanidad Creo yo Es que pretendemos ser dueños De algo hermano No somos dueños de nada Claro No somos dueños Ni de nuestros hijos Ni de nuestras parejas Ni de nada Somos dueños De nuestras decisiones Y de nuestras acciones Totalmente bueno Entonces Yo creo que como padres Que todos los que estamos aquí Creo que todos somos papás ¿No? Sí Yo creo que Yo creo que somos guías Güey Nosotros somos Tenemos guías hacia ellos Porque a final de cuentas Ellos van a partir Y ellos van a volar Entonces lo que tenemos que hacer Es guiarlos Más que regañarlos Y más que decirles No ¿Cuántos morros tienes? ¿Cuántos hijos? Yo tengo Lo que pasa es que Yeret La Wanders Tiene una hija mayor Que en algún momento dado Fui yo su papá Cuando yo la conocí Vivió con nosotros Era una belleza De cuatro años Luego nació Radita Rada La del medio Que esa es de De ¿Cómo se llama? De Yeret 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 De sangre Ok Y Majito Majito La que acaban de ver Este Ella Ella viene De una relación De Yeret Este Pero que La abandonaron Ok Y Yo decidí Por convicción Ser padre De esta niña Yo la conocí Desde que estaba En el vientre De su mamá Y nació con un papá Y el papá soy yo Mi respeto Mi compa Entonces Entonces tengo Dos hermosas Tres hijas Se podría decir La grande La del medio Y la chiquita Para mí Digo La de grande Pues ya creció Grecia Ya creció Ella tiene su papá ¿No? Toda la onda Y ahorita estoy enfocado Pues en las dos ¿No? En la de diez años Y en la bebita De un año ¿No? Por eso No más por eso Me voy a quitar La camioneta De las chivas Por favor Cabrón Es que Trae suéter abajo Trae suéter abajo No está bien Es que Eres mi ídolo Rada Eres mi ídolo No 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 Lo que pasa es que Tú me la quieres chupar Y eso Aparte Aparte No cabrón No cualquiera Toma una decisión Así wey Yo admiro Un ser humano Que tenga los huevos De hacer eso Estoy diciendo Que no está tan pendejo Pues se va a estar Con la wonder Wey Oye compadre Este Quiero decirme Una pregunta yo Que para mí Es importante Porque yo siempre Sufro de ese rollo ¿Qué pasó wey? ¿A cuántos años Tuviste tu primera Relación sexual Rada? ¿Por el culo? ¿Por el culo? Mi primera relación sexual La tuve a los 13 años Ah de lujo Madre 11 12 13 Por acá Los otros Somos viejones Acá en su primer 16 wey 15 Errada ¿Fue con una mayor Que tú? ¿Con una de tu edad? ¿O una burra? ¿Una vaca? No, no fue una burra Ni una vaca No le digas así A la wonder ¿La conoces de hace mucho? Oye ¿Me puedes conseguir Un encendedor o algo? Porque se me perdió O me lo quitó la niña Este Yo a los 13 años Y este Y Mira Es la primera vez Que lo voy a decir No lo voy a decir así Muy Muy con nombres Y muy todo el pedo Pero Pero Fue con una familiar Madre Madre Perro Con una Coca-Cola De dos litros No, sí fue con una familiar Era más grande Y se estaba bien buena Y le dije Oye Pues Era paro ¿No? La prima Sobre si sas Pero tú sabes Que las primeras veces Como chavo Creo que son tres limadas Sin tantar ¿No? Ah, güey ¿Qué te dije, güey? ¿Qué te dije, güey? Si te va bien Sí, no, no ¿Te arrepientes, Rafa? ¿Te arrepientes? Yo Yo no me arrepiento Más que de De no haber estudiado Es de lo único Que me arrepiento Hasta ¿No estudiaste La primaria Prepa Secundaria? Estudié la primaria Y la secundaria Y la prepa Ya no la pude pasar Oye, pero mira Qué chingón O sea, imagínate Tú, mi compa Que lograste ser actor Para empezar Eso Para aprenderte Tantos diálogos Yo creo que es un pedo ¿No? Más en tu tiempo ¿No? Que no había tanto El teleprompter Y cosas así O no sé Los chicharitos Que había Este La neta Mi respeto Para aprenderte algo así Ocupas tener buena cabeza Güey No, es que también Es que también A ver Los estudios No te garantizan El éxito, güey O sea No, no, no El que hayas terminado El que te hayas terminado Con una carrera Te ayudan mucho Ah, no, claro A lo que está diciendo Gallo Por ejemplo Mi compadre Valentín Izalde Para descanse Este güey Está preparado, güey Él fue Él fue licenciado En derecho Yo soy psicólogo Yo tengo carrera trunca Yo tengo carrera trunca En leyes No la terminé Y luego ya me enfoqué En mi carrera Pero también Ahí te va Yo conozco gente Que estudió en los colegios Que yo Y que son Eran de los mejores promedios Eh, y hoy están valiendo Para chingar a su madre, güey Sí, pero Si hubieras valido La música Te puedes dedicar A lo que estudiaste, ¿no? Ah, no, claro Pero al final de cuentas Digo Aquí no sé qué opina rara Pero al final de cuentas Yo creo que Cuando la vida te va agarrando Es lo que decía ahorita El talento Que hablaba Que la religión No te lo puede quitar Ni privar Si tú Si tú Te das cuenta Del talento Que Dios te dio Y lo sabes Es explotar Creo que hay menos Probabilidad De que trunques, güey Porque no estás trabajando A fuerza Ni estás yendo a jalar A huevo Por generar dinero Te estás divirtiendo En tu don Y te va a agarrar Estudiar no es una garantía Pues estudiar no es una garantía Pero mi compa Por ejemplo A lo que voy yo Es que mi compa No necesitó El estudio Pues o sea Que de repente Yo creo que Para aprenderte Cierto tipo de diálogos Hacer cierto tipo de cosas Necesitabas para ser un actor ¿No mi compa? Yo sí Yo sí creo que Yo sí creo que Si ya lo traes En la sangre O sea Los cinco pelados Que estamos aquí La hemos armado En alguna De nuestras facetas Porque la verdad Somos bendecidos Güey O sea Somos personas Que dentro de millones Y millones Y millones De seres Hemos logrado Las cosas Y eso es bien chido Hacer lo que nos gusta Hacer lo que nos gusta Yo la verdad Yo la verdad Que todos los trabajos Que he tenido Porque no nada más He sido actor O sea Yo de chavo A los seis años Yo me salía de mi casa Y me iba de Cerillo A un supermercado Y envolvía cosas En las bolsas Y me ganaba mi baro Y después fui Vulcanizador Y después fui DJ ¿No? En los mejores lugares De acá de México En Bulldog Y en Baby O Acapulco Los DJs ¿Mandé? Ahí es donde empezaste A drogarte Sí ¿Y él? Pues es que Sí Oye ¿Qué es lo que más Te encabronaba O te encabrona A ti mi compa Rames ¿Qué es lo que más Me encabrona Repetir las cosas? Bueno Repetir O sea Yo ya te dije ¿Qué tienes que hacer? Oye Con razón No te gustó tanto La puta actuación Porque Toma no muero Vulana Otra vez No pero ya quedó No hay que Protección Y su puta madre No 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 Pero yo me refiero A lo personal Ajá Yo me refiero A que si te digo Una cosa Y estamos trabajando Y te digo Carnal Haz esto Y no lo haces Y después de nueve veces Que no lo haces Pues me emputo Claro Y te pego Y te pego Y te pego un grito Y entonces ya Soy un mamón ¿Me entiendes? Pinche mamón No güey Te lo vengo repitiendo Catorce veces No saliste de pedo Con ninguno de tus compas Por ese rollo En el programa No saliste de pedo Con nadie así Por algo así No mira Guerra de chistes Te voy a decir Que éramos Como una familia Siempre hubo Como todas las familias Claro Hubo de repente Discusiones Porque los cuatro Tenemos diferentes Maneras de pensar Como cualquier ser humano ¿No? Y tenemos nuestras Distintas personalidades Entonces no te voy a negar Que de repente Si discutíamos O si nos mentábamos La madre Pero no pasaba A más ¿No? ¿Con quién eres más afín Tú mi Y Rames ¿Con quién ¿Con quién soy más afín? Sí de ellos ¿Con quién eres más afín De ellos? ¿Con el platanito? ¿O platanote? No porque Es que No yo creo que tenía afín Con los tres Sí carnal Pero a mentarse en la madre Ah chinga tu madre güey O sea así Pero entre camadera Como dicen así ¿No? Entre compras Ya el siguiente día Pueden hablar ¿No? Sin pedos Es lo que Es lo que te digo También aprendes en la vida Que los problemas O las discusiones Que tengas con alguien Duran tres segundos Cabrón Ya punto Se acabó Pues como nosotros Aquí nosotros También de repente Chinga tu madre No Eso nomás se le decimos Al penco O al daré Pero por eso Es que el pedo Por ejemplo Yo a mí En lo particular Te voy a decir una cosa rara Yo soy muy gritón Ya se dieron cuenta Pero lo que voy a decir Y yo soy mucho De mis amigos A los que quiero Me los puedo topar En la calle A trescientos metros Y les digo Ah chingas a tu madre Y yo soy muy conocido De que de repente Ya no les miento a la madre Y me dicen Eh güey Andas cagado ¿O qué? O sea Realmente No es pura agresión Es porque realmente Existe la confianza Y el cariño Entonces te topas En un programa Hay la confianza Hay ese pedo Se mienta en la madre Es la confianza Que se tiene Por eso se llega El éxito Yo te voy a decir Una cosa que sucedió Te voy a decir Una cosa que sucedió En guerra de chistes Transformamos Lamentada de madre En buen pedo Claro Lamentada de madre Es el golpeo Sí claro O sea ya la gente En la calle A nosotros nos decían Y nos siguen diciendo Bueno en lo personal A mí me dicen Miéntame la madre Por favor Ok Chingas a tu madre Daré A mí me pasa Perdón Daré A mí me pasa lo mismo De repente estoy en Twitter Y de repente Ando rifando ¿No? Eh Penco Una mentadita de madre O sea Porque ya se hizo Yo una vez En un programa Que yo estuve en Monterrey Eh güey Yo chinga a tu madre Y yo le dije A ver güey Yo no estoy agrediendo a nadie Si yo un día Te digo a ti Chinga a tu madre Es porque te quiero La mentada de madre Es al amigo güey Entonces de repente Gracias por quererme tanto güey No Y en la calle En la calle En la calle Me dicen Eh Penco No seas mamón Quiereme güey Miéntame la madre Se queda güey Tú la conviertes Perdón Estos vatos Evolucionaron en ese pedo Porque ahorita Hay muchos youtubers Yo seguía a varias personas Que Eh güey Como Shui Patayona Pataviónica Es un personaje de acá De Estados Unidos Que eh Te esté a comidas Como si se prueba comidas Y te raya la madre Y la gente le habla Pero parte de esto Fue guerra de chistes güey Porque guerra de chistes Era como Ay bien groseros Antes Entonces después Ese programa güey Impulsó muchos talentos güey Claro El perro vergudo Este De ahí güey Me pegó un vergazo Las lavandas O sea Un chingo de gente Que de ahí salió Güey Yo eso si lo reconozco Guerra de chistes Guerra de chistes Era una gran ventana Hermano Nosotros éramos una ventana Para que la gente Reventara ¿Han pensado en volver A hacer esa madre o no güey? La verdad es que no No O sea Nosotros seguimos Seguimos dando shows Y toda la onda Porque guerra de chistes Fue una marca Que se quedó ya Claro Pero ¿Los tres culeros o no? ¿Mandé? ¿Los tres personajes o no? Sí O sea Somos los cuatro Los cuatro originales Seguimos en gira Seguimos trabajando Que es Casanzola El borrego La Wander Y yo Ok Sí Tienes razón Disculpa Wander Pero Yo pensé que no hacían Ese show ya Sí Incluso Incluso se suspendió El año pasado La gira Por Estados Unidos De guerra de chistes Por la pandemia Pero este año Si nos dejan Este Nos vamos a Parchar toda la vida ¿No? Carnal Yo nomás tenía esa duda De que Pensé que Mira En Monterrey pasó algo También No sé si a lo mejor Este Ahí Pero Un gran comediante Que tiene mucha trayectoria Allá en Monterrey Como Como lo Este Como él es el perro Guarumo Como lo es Este Realmente Allá empezó Un programa Que hiciera Como Ensalada De chistes Donde Entre la raza O sea Si abrió una ventana Muy grande Algún momento Antes de que pasara O en algún momento Del éxito ¿Pensaste desistir? No No sabes ¿Qué? Que a mí La soberbia Y el egocentrismo No se me dan Carnal Ok O sea Yo no soy soberbio Yo no soy Yo soy igual Que todos Soy ser humano Y soy igual Que todos Lo que sí se te da bien Y ahorita me acabo De dar cuenta Es la música ¿Por qué no te eches Otras de esas que están Ahí en Spotify Para escucharte O qué pedo? Vamos a tocar Una de mi papá A ver si me acuerdo Ahora vas a cagar No le hagas caso Nena No le hagas caso A tus papás No le hagas caso Nena No le hagas caso A tus papás Pues es lo único Que quieren es Lavarte el coco Nada más El día que te vieron conmigo Te mandaron a avisar Que si ahora ves Volví a verte La tira Me iban a aventar Por eso No le hagas caso Chingue su madre A tus papás Tienes que seguir Mi consejo Si a vieja Tú quieres llegar Más vale el diablo Por viejo Que él sabe más Que tus papás Por eso No le hagas caso Y vente conmigo A parchar ¿Se lo compone wey? Sí Vale verga Esa es composición tuya No creo que tu papá Haya compuesto eso Así wey Sí wey Esa es una rola De Alex Lora Y de Lee Sows Pero Pero si la canta Alex ¿Sí? Pues una canción Esa es Ah Que la cambié Esa es algo wey Bueno más Para parchar No que eso fue Si le metiste tú O la de Ah pues la que estábamos cantando ¿No? La de Este La protagonista De mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas Esta que se le canta La que es feliz Siempre está presente Y gasta su tiempo sola Ay Buto No mames Oye Es algo más Que el amor De mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corrí las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor De todas Oye Oye ¿No has hecho chistes Enrolas wey? Así como se está usando Anita que Que varios weyes Están haciendo Me acordé mucho De Armando Palomas ¿Lo conoces? Que hace mucha Me hace mucha comedia En guitarra No fíjate que Si he tenido ganas Como que de De hacer un Tengo un proyectillo Ahí Que le estoy cambiando La letra A las A las Canciones Como parodia Exacto Entonces este Cuando me bajo El chón Aquí en la playa ¿No? Alguna pendejada Así Pues mira Creo que estamos En el momento Indicado Porque mucha gente Ve este pedo De la pandemia Y todo el pedo Lo ve como Lo peor Y yo creo que También hay que aprender A verle lo positivo De esto Creo que Creo que Fue un tingadazo Para poder aprender Muchas cosas ¿No? O sea Si tú te pones a ver Pues realmente Nos cargó el payaso Económicamente Nada más Nada más O sea Sigues estando entero Sigues estando vivo Debes estar agradecido Porque mucha gente Se queja Pero que me puedes decir Tú de la gente Que no Que no oye Que no ve Que no tiene brazos O que no tiene piernas No carnal Pero Esos si están jodidos Nosotros Gracias a Dios Estamos bien Y agradecidos Estamos enteros Hay gente que Estamos aquí echando desmadre Estamos platicando Echamos una copa Entonces yo creo que No hay que quejarnos Hay que darle la gracia a Dios Yo por ejemplo He aprendido a ser más limpio A convivir más con mi gente Este A poder A ahorrar Digo ahorita ya los ahorros Se fueron a Pero al carajo O sea Pero Pero no pasa absolutamente nada Carnal ¿No? Ahorita estamos en el momento De crear Claro Gracias a Dios Agradecer Ahorita Hay que Hay que crear El pinche pedo Tú como no sabes Que De este hermoso programa Y de esta pinche plática Sale ahorita Un pinche producto Yo se los produzco Los aventamos A la vida A la vida ¿Qué estarías compa? Te estás tardando Oye Oye Rada ¿Cuál es el chiste Que más te gusta a ti? Que tú dices No me puede faltar No me puede faltar en un show Aparte Que lo disfrutas Que dices Este es mío Cabrón Este lo disfruta O sea Yo sé que Si no disfrutas No los cuentas Pero siempre Siempre hay favoritos Que hay sacados Es que hay chistes Muy buenos Hay chistes Muy creativos Pero ¿Qué más te gusta? O sea Por ejemplo A mí me gusta mucho El del sordo Entra un sordo A un Oxxo O a un Seven Un sordo ¿No? Entonces va pasando Por el pasillo De las papitas Y se roba Unas papitas Se hace pendejo Y cuando va saliendo Le dice el policía Señor Que tenga usted Buenas tardes ¿Cuáles papitas? Puto Yo no me sé chistes Yo no me sé O una anécdota Que tengas Para que le haga chistes Una anécdota Que se jale No hay que Hay que contar A cada uno Ahí va Ahí va la anécdota Una anécdota Que me pasó Íbamos a dar Íbamos a dar Show Guerra de chistes En la cárcel De mujeres Y cuando yo Me bajo Del coche Me echo Un pedo Y que me cago Güey Pero te estoy diciendo Que me cagué Subiendo las escaleras Para entrar al penal Güey O sea Ya no hay Para atrás Güey No Ni madre O sea Entonces Yo traía Un pantalón Claro Pues si se me veía Todo el mojón Allá atrás No Fue líquido Güey Sí 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 O sea Ya sabes Que el cortador Chorro Se convirtió En guaflera Ya sabes ¿No? Entonces Entro Y me dicen ¿Sabes qué? Ah Porque Le pedí A la Wandes Le digo Préstame tu chamarra Me la puse Para taparme Y llegando Me dicen los oficiales Ah pues quítese la chamarra Porque no puede pasar con ella Y yo así No No Entonces Pues tuve que reunir A todos los custodios Estaban ahí Güey Les dije A ver Ven Déjenme entrar así Por favor Se los pido Porque me acabo de cagar Güey Literal Entonces Literal Y los güeyes Los güeyes No mames No es cierto Te lo juro Entonces se cagaban de la risa Porque yo se los dije Así al chile Y todavía me quito la chamarra Y les enseño Y les dije Miren güey Estoy cagado Lloraban de la risa Pues me dejaron entrar al penal Con la chamarra Todo cagado Por supuesto Después de tres horas Ya el pinche Mil pestañas Ya lo traía lleno de gamborimbos ¿Qué dión Aquí íbamos al penal A dar show Yo he ido Yo he ido prácticamente A todos los penales De aquí De la Ciudad de México Este A regalarles Este Un poco de mi De mi De lo que se acerca Claro Entonces he estado En la del norte He estado en el búnker En el más cabrón He estado en el sur He estado En Ecatepec Entonces voy Y me subo Y les cuento unos chistes Y me miento a la madre Con ellos Y se cagan de la risa Y es un Y es un como Un momento chido Para ellos ¿No? Después del encierro Y todo Entonces voy Y me rifo Yo también Esa experiencia Se puede decir Porque mi papá Estuvo recluso En Ciudad Obregón Sonora Estuvo él Cerca de 10 años Por delitos contra la salud Está de más decir por qué Pero al final de cuentas Yo también iba Y hacía presencia Y hacía actuaciones así Cada mes Y cantaba Y los matos Encantados ¿Me entiendes? Eh, Daré Cuéntale la que te acaba De pasar en Instagram ¿En Instagram? ¿Cuál? La que conectaste Con el recluso Que de la rola Que te cantó el corrido Que Yo estuve preso Acá en Estados Unidos También 15 días Carnal Porque Haz de cuenta Yo sé cómo es acá La vida En un penal Acá en Estados Unidos O sea, tú estás dormido No te apagan la luz Nunca Nunca te apagan la pinche luz O sea, duermes con la luz Prendida Entonces yo me meto En Instagram Estaba haciendo un live Y un vato se me mete Y me dice Que Ey, güey Sobre un recluso De acá de Estados Unidos Pum, lo metí Y ahí estábamos Estábamos platicando Me estaba platicando su historia Lo que pasa que Es compositor Entonces me dice Yo soy compositor Oh, Simón Le digo Yo quería sacarle más Pues material para mí Y para que la gente supiera Cómo realmente está Dentro del reclusorio Y de repente Le dice un vato Ey, güey Échame agua ahí, ¿no? Échame agua Para que no le dijera Cuando vinieron los guardias Entonces de repente Estaba platicando conmigo No, que sí, sí Y se escucha Hot, hot, hot La puta llamada Y esconde el teléfono A la verga Espérate, miren Los chotes Y ahí me quedé yo, güey Con el vato así En oscuro, pues Y al final de cuentas Pues descubrimos Cuál era la pinche clave ¿No? De hot, hot, hot El filero El filero que te enseñó, güey Está chido Que uno Les preste la atención A este tipo de Son reclusos, güey Que están privados, güey Entonces Piensan que nadie los quiere Entonces cuando tú Le llevas un poco de alegría Como tú lo haces, güey Te lo agradecen Te la maman, güey O sea, y está chingón Uno se siente mejor Que tocar y que te paguen ¿Sabes cómo? Bueno, a mí no me pagaban Y aparte, ¿sabes cuál es El asunto del personaje Que yo tiene? O sea, el personaje De Radamés Pues es Es barrio, cabrón Es barrio Sí, claro Entonces yo llego Y no me achico, güey Cabole, hijo de su pinche Van a Chile, puto Chúpame Entonces eso Les cae bien, cabrón Yo tengo un pinche pedo Psicológico Después de De ocho años para acá Cuando he ido a trabajar A los reclusorios Yo tengo un pedo Psicológico bien, cabrón, güey Porque nosotros Mi mujer y yo Este, vivimos un secuestro Entonces, este Cada vez que voy ahí, güey Yo pienso que están ahí, güey O sea, los veo y digo No estarán por aquí, güey ¿No? Entonces es un trabajo mental De que estar pensando Qué pinche chiste contarles Que no te achiques Y luego Igual el güey que está aquí Enfrente contigo Cagado de la risa Pues fue el que te rompió el culo, ¿no? Claro Entonces está bien loco ese pedo, güey Está bien loco, güey Oye, yo fui a Cadereyta A cantar también una vez Allá al penal de Cadereyta Y bueno, varias veces Me invitaron ahí Y la primera vez, güey Yo pensé que pues dije Pues quiénes están ahí, güey, ¿no? Qué rola le van a gustar Y yo empecé a cantarles corridos Pero a los viejitos Lamberto Quintero y todas esas madres Y la raza así, güey Con cara como de Saquen a este pendejo de aquí Y yo decía Pues qué chingados Y querían Y querían otras canciones Querían canciones Más Más profundas Más espirituales, güey Más que hablaran Y les dije Bueno, pídanme pues Que les canto Y empezaron a pedirme Más de amor Más de otras ondas Y yo decía Pues puro mal Es que es lo que extrañan Que no viven Que están privados, güey De las familias De los amores De los hijos De las esposas Pero Yo creo que Yo creo que esas acciones Te quedan Te quedan para siempre Me ha tocado hacerlo Creo que de aquí Todos lo hemos hecho Y sí te enriquecen el alma Más simplemente, güey Sí Rames Tú tienes algo Que hagas Antes de subir al escenario, güey Que tengas tú tus Cagar Cagarse Aparte No ¿Sabes qué? Que Que Todo el mundo puede decir Si es que yo me pongo nervioso O la chingada ¿Sabes cuál es mi? Yo creo que ¿En qué se reflejan mis nervios? Porque me pasa siempre Es siempre que voy a subir A un escenario En ese momento No sé qué voy a hacer Se me nubla la mente Se te nubla Se te nubla Pero no sientes una ansiedad Porque yo no me pongo nervioso Siento ansiedad De estar ahí arriba Ya una vez estando, güey Ya se me va todo el pedo, ¿verdad? No, yo ya entro Y me empieza a girar la rata Y ya Pasa el pedo, güey Sin broncas Oye Pero hay que contar anécdotas Pues ahora sí Para Pero Daré Cuéntame una anécdota chistosa Esa, güey Para que mi compa No podemos tener tanto tiempo Aquí agarraba Hermano, yo estoy feliz y contento Lo que ustedes me digan Yo duro aquí Chingue sumar el rey Hablando de los reclusorios Un día les dije ¿Pero van a aguantar la rata, culeros? Cámara De entrada yo ya había empinado Al custodio, al policía, güey Al capitán, al jefe Ya lo traía esa panilla Me dijeron Atora este güey Y entrando En uno de los De los shows ¿Quién es? No me acuerdo, güey ¿Cómo se apellidaba? Domínguez Uy A todos los pinches reclusos A todos los reclusos acá y yo, ¿sabes qué, Domínguez? y el Domínguez ahí sentado de parte de todos vas y chingas a tu madre, ¿cómo ves? no, pues no mames, güey ya estaba toda la pinche banda te amaron, güey no tiene por qué enojarse porque al final de cuentas hasta se rió, güey sí, porque aparte yo le dije mira, carnal, el show es para ellos, güey tú me vales verla la neta y entonces les conté el chiste les conté el chiste de pero te lo juro que ahí sí sentí como el pinche la energía hizo así un boom porque les conté el chiste de que oiga, oiga, compadre no, estoy bien pinche preocupado, güey ¿por qué, güey? pues porque mandé a mi vieja por las milanesas para comer, güey y la secuestraron no mames, compadre, ¿y qué va a hacer? pues un espagueti hola, güey oye, ¿qué hizo la raza de...? hablando de comida, yo te quiero hacer una serie de preguntas para conocerte un poquito más a fondo, ¿ok? sería tacos o sushi tacos tacos, ok digamos culo o panocha ay, güey pues ya a mi edad yo creo que ya culo, ¿no? ya que apriete más ya la pinche mente ya está muy dañada, güey no porque estemos nosotros, güey, yo tengo mis gustos mariachi o banda, sin culo mariachi o banda sin culo ay, cabrón, banda en tu momento mota o perico perico ay, güey maduras o jóvenes jóvenes que vuelan a pipí una vez así me dijeron tu hermano, es tu hermano así me dijeron una vez eres un hijo de la verga les dije tú has de ser sembrado pendejo hay una hay una pregunta que me gusta hacer mucho yo sé que tú has estado por muchas partes de la república y hay una tal vez una discusión mucho entre la gente del Cerro La Silla y el Estado de Sonora que ahí es tú has estado trabajando por el Estado de Sonora Hermosillo, Obregón tal vez por esos lados y has estado en Monterrey has probado la carne de Sonora y has probado la carne de Nuevo León para ti cuál es mejor carne hablando de comida hablando de cortes cuál se te hace mejor la de Sonora o la de Nuevo León Sonora totalmente se acabó el pedo yo abuelo así es fíjate yo soy de Nuevo León yo soy yo soy allá más sin embargo ahorita me encuentro que en Obregón pero yo siendo de allá yo digo que la mejor carne está acá y creo que hoy lo acabamos de comprobar y que quede bien claro con la gente que nos está viendo no es preferencia por la gente no, no, no es preferencia por la carne por el sabor de la carne qué bueno que lo aclaras porque mucha gente sí se lo toma así sí mucha gente dice no, no, no yo quiero y amo a todos mis paisanos y la gente los sabe aquí hay otra cosa hay un dilema los tacos de pastor para mí son los del DF los mejor para mí ahora hay otra gente que dice no, pero es que aquí en mi rancho no, güey para mí los tacos del pastor son los mejores del DF ahora aquí no podemos amanecer hablando de comida pero para mí esa es la realidad ahora tú has probado tacos de pastor en otra parte o no sí pero incluso te voy a contar una anécdota güey por favor qué fue perdón, perdón perdón aquí estoy perdón te voy a contar una anécdota yo creo que fue por el por el extrañar tanto mi país pero yo el año pasado no este o sea de 2019 a 2020 me fui de viaje con mi hija a gran parte de Europa y yo 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 sufro mucho con la comida en el extranjero pues no me creerás que después de 25 días en Roma había una taquería mexicana con tacos al pastor mames y no mames me supieron mejor que todos güey no mames porque eran mexicanos los que preparaban los tacos pero fueron si estaban chingones sí güey sí entonces para ti mejor los mejores tacos están en Roma no mames yo como discúlpame pues a ver una vez en un cumpleaños en Madrid me llevaron también una comida mexicana yo les decía ¿por qué me traen? si lo que yo quiero es probar otra cosa cabrón y me llevaron una taquería y no güey no nada que ver los tacos de allá oye güey una vez me tocó a mí en DF que me ya llegué y me dijo eh cabrón ¿cómo estás? eh güey no porque estás aquí te vamos a invitar a una pinche carne asada cabrón oye en la noche oye dije yo con más una pinche carne asada es mal dije yo la agua y la chingada por uno meterle el gusto de nosotros pues el sazón espérame güey llegué yo carnal lo mames parecía milanesa la hija de su chingada madre güey malísimo qué güey o sea no es que está mal eh güey estaban así las pinches laminitas güey era temprano yo fui a una carnicería y compré unos cosas y dije no no mames vamos a hacerla así pero ahí en DF güey tienen una muy mala perspectiva en la Ciudad de México ojo no hablo de la gente hablo del gusto por la carne asada que de repente topas con unas carnes asadas que no son carnes asadas güey sí güey pero esa es su forma de ver la bueno la carne asada sin embargo güey yo amo la Ciudad de México por todo lo que tiene güey a la hora que tú quieras puedes encontrar claro sí me entiendes yo yo sí oye una vez ahorita no una vez me acuerdo que yo andaba ahí en México en la Ciudad de México y de repente era ya era casi las 12 de la noche ¿no? y le digo a los muchachos oigan plebes hay que buscar cena ¿no? o que vete adelantando tú Alonso vete adelantando güey a buscar algo de cenar güey y me habla por teléfono para ver qué encontramos ahí por reforma y en eso que me dice Simón voy para abajo y me dice ah Pancho oye aquí me encontré un restaurante de carnitas güey dije ah pues fierro le dije carnitas ahorita en la noche güey sí güey de coche y la chingada ah pues fierro y voy bajando güey bajo y luego me meto un poco en un restaurante francés que dice pie de cochón dice no pues qué carrito que iban a hacer güey pinche restaurante francés acá viene elegante güey ahí en ese pinche restaurante hay un paté de pato buenísimo es muy buena comida pero yo me esperaba el caso con las con las con las pichis carnes acá al bucha y todo el pedo pero es que lo que pasa es que también hay que saber cabrón o sea digo en el norte se sabe que las carnes asadas las hace muchísimo mejor en el norte güey para qué le hace nada mamada sí a huevo ¿no? sí tienes razón pero bueno al final de cuentas lo podemos amanecer hablando de comidas perdón Benco no no échale 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 yo te veía con una inquietud de decirle algo a mi compadre Rada oye pero aquí aquí en DF los taquitos de canasta papá cámara así son oye una vez yo trabajaba en un grupo güey y ahí en DF salimos del antro ya medio ya medio desmamados güey y de repente que buscamos y encontramos a un güey del grupo con el que trabajaba chingándose una torta de tamal güey entonces y yo entonces y yo yo oye güey ¿qué estás comiendo güey? una torta de tamal y dije no no mames o sea la cantidad de masa y ahorita en la noche el día siguiente amaneció güey echó pedazos este cabrón oye y no han probado las de chilaquiles están bien buenas güey las tortas de chilaquiles les voy a contar una pregunta para que él haga chiste güey ¿qué? te voy a platicar una anécdota de esas que me pasan en el rancho nomás de esas pinche anécdotas que solo pasan allá en Gito en Hueca Sonora güey esas pinche anécdotas las puede hacer chiste y todo el pedo ¿no? resulta que yo estaba morro güey y en el rancho pues había un vato un vecino yo las casas había 30 casas en el rancho pues imagínate para empezar pues la clase media baja la neta y de repente pues mi vecino se llamaba Felipe este y de repente pues el vato nunca había tenido troca nunca nunca en su vida había tenido un carro y de repente llega Felipe con un troconón acá viejo todo parecía colcholata la pinche camioneta y el pinche me decía Felipe ya compré carro me decía yo Felipe jodido decía no lo voy a estrenar aquí patinaba el pinche carro ¿no? un día que venía yo de la escuela siempre había un trayecto que pedíamos raíz de nosotros porque llegamos de las tres de la escuela como las tres de la tarde y siempre pedíamos raíz de ese tramo no va pasando Felipe para el sentido contrario y me dice oye Pacorro me dice vamos para Bacobampo me dice allá voy a comprar mandado y Felipe le dijo traigo un chingo de hambre me voy a quedar en la casa no hay pedo mira después te acompaño Felipe está bueno sale patinando la trocona bueno llegué a mi casa y yo me puse a regar acá el zacate y la chingada afuera de la casa y de repente ya comí yo y la tarde hice la tarea y todo el pedo y de repente vio miro que pasa Felipe con la bolsa de mandado caminando y dije y nomás me hizo así ay ah Felipe y se fue que pego con Felipe la camioneta pues habrá de chingada y yo no le dejó pero venía caminando yo creo que se le chingó y de repente regresa Felipe en la bicicleta y le dije yo ¿onde vas Felipe? es que voy por la camioneta se me olvidó allá compré el mandado me dijo Felipe compadre Rada este la verdad que te quiero te quiero dar las gracias este nuevamente por aceptar créeme lo que somos unas personas a las cuales hemos directa o indirectamente seguido tu carrera y otra yo creo que y que hoy te hayas abierto más del del de los chistes más del desmadroso conocer a a ese Rada papá a ese Rada de de por lo que nos platicaste que en el momento dijiste no lo he platicado por la confianza al final de cuentas somos cuatro intérpretes al final de cuentas de música así igual que tú de chistes de que tienes tu tu trayectoria este que hayas dado la oportunidad creo que cada uno de mis compañeros a lo mejor uno se va a despedir con una pregunta a lo mejor con una anécdota pero sí quiero decirles hijos de la chingada que por favor dejen que cuando se termine cada uno su manera de despedirse del invitado que nos hagas el favor si es uno es dos que nos que nos despidas a la gente de la pendejera por lo que tanto también esperan con unos de los chistes de los cuales hoy te aplaude tanto la gente compadre Daré Amara güey se sabe que estamos en el mismo equipo güey que tranza o que pedo a huevo a huevo a huevo usted sí se la Julio César yo se la yo compadre Gallo no mi aprecio mi admiración mi compa le mando un abrazo porque usted está en el camino está luchando también por lo mismo por lo de nosotros está luchando por su sueño y por salir adelante y sobre todo por sacar adelante a su familia mi respeto mi compa porque yo no sabía esa parte de usted que platicó y la neta mi compa me quito el sombrero me quito la cachucha un fuerte abrazo mi compa mi admiración y respeto para Raúl que fue por el cual se hizo la invitación por la cual fue el contacto en amistad que hoy nos da la oportunidad de que esté aquí Raúl ese güey no te preocupes ese güey es mi funda y cada cuando le avientas ahí un palermo un palito cada vez que me acuerdo de ti mañana me toca a mí güey oye Rada gracias por aceptar la invitación sabes que sabes que te admiro te respeto güey te quiero un chingo oye hay que mandarle un saludo a los mamadores porque lo van a estar pidiendo los vatos saludos a todos los mamadores saludos a los mamadores a los mamá qué a los mamadores es un grupo es un grupo es un chat que subimos puras mamadas entonces son los mamadores no les para la mamadora no les para la mamadora no les para la mamadora no la verdad que sobre decir tantas cosas pero al final de cuentas siempre es decirte decirte gracias y ahora sí lo que quieras agregar lo que quieras platicar lo que quieras chiste 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 yo lo único que les puedo decir a ustedes la neta es que nunca dejen de perseguir a ustedes y a toda la banda de perseguir sus sueños nunca nunca porque hay millones de gentes que se mueren sin lograr sus sueños claro y nosotros creo que sí lo hemos logrado pero si haces un trío ¿no? ¿eh? ¿ya haces un trío? ¿la armamos la horchata entre los cinco? ¿qué? ahí te va ahí te va se meten veinte viejas veinte viejas y dos güeyes al cuarto de un hotel a que se arme la horchata y apagan la luz y empieza la pinche talladera y de repente uno de los güeyes prende la luz y les dice muy tranquilamente así como el gallo tranquilo ¿no? organícense ¿no? buen pedo organícense y apaga la luz y sigue la talladera y el mismo güey más encabronado prende la luz ¿no? qué pedo hijos de su pinche madre que se organicen cabrones no mamen hijo o sea les estoy diciendo organícense no mamen no mamen y apaga la luz y el mismo güey vuelve a prender la luz pero ya bien emputado todos los hijos de su puta madre les estoy diciendo que se organicen cabrones organícense y dice un güey el otro güey dice ¿pero cómo que organícense? si pendejos son veinte viejas dos güeyes van tres veces que me la metes cabrón gallo gallo dime un tema el que tú quieras un tema un tema un tema un hombre un hombre un hombre un hombre un hombre de animales de animales está un tigre forjándose un churro de mota un gallo un gallo eso de que se paró a los Beatles ¿no? no perdón me equivoqué esa fue yo cono y de repente está el tigre con el churro acá güey y cuando se lo va a prender aparece un conejito de este tamaño güey y le dice ¡no! eso mejor corre conmigo por el bosque y agarra el pinche tigre dice sí cierto y avienta el pinche churro y ahí van los dos pendejos allá adelante en la copa de los árboles estaba una jirafa en la copa así en una hoja haciéndose una línea de coca güey entonces está así haciéndose la línea de coca pero como no tienen tarjeta güey pues así agarra una agarra una hoja la hace así como los billetes y te la sabes y justo cuando se va a meter la línea aparece el conejito le dice ¡no! ¡no lo hago! eso es malo para la salud mejor corre conmigo por el bosque y con mi amigo el tigre y dice sí cierto y le sopla la línea y ahí van los tres pendejos allá adelante está el león a punto de arponearse agarra la jeringa y justo cuando se va a meter la jeringa aparece el conejito y le dice ¡no! eso es malo para la salud mejor corre y pum le da un putazo el león al conejito que lo manda hasta casa de la riata por no decir verga y el tigre y la jirafa güey se quedan así de ¿qué pasó cabrón? o sea ¿por qué le pegas al pinche conejito si el conejito que le dice era una pinche conejito cada vez que se mete una tacha quiere que todos corramos por el bosque con él ¡jajajajaja! 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 ¡jajajaja! ¡jajajaja! ¡venga Daniel! ¡un tema! ¡epengo! ¿un tema? ¡un tema! ¡música! ¡te metila! ¡sopas perico! ¡andete cabrón! ¡andete cabrón! están dos músicos en el vapor ¿no? ¡ay! ¡jajajaja! el penco y el gallo ¡ajajaja! ¡jajaja! ¡jajaja! ¡jajajaja! 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 están platicando güey y de repente güey al penco güey se le cae el jabón güey ¡verga! ¡jajajaja! ¡jajaja! entonces están así güey ¡no me alcanza! de repente el penco así güey ¡ah! ¡no mames pinte gallo! ¡no mames pinte gallo! y el gallo güey así quitado la pena ¿qué pasó güey? ¡no no mames güey! me la metió y el otro ¿yo? ¡no no no! mi penco ¿cómo crees? ¡no sí me la metiste cabrón! ya está me estoy viendo cuatro huevos ¡no mames! y el gallo ¡no yo! ¡no! dice bueno vamos a hacer una cosa me voy a hacer para adelante y si se viene conmigo es que sí me la metió y si no se viene conmigo es que no me la metió y el gallo ok y el pinche vengo acá ¡ah! ¡ah! y el otro güey ¡ah! ¡ah! dice ya ve ya ve ya ve compadre músico ¡ah! ¡ah! la acomodaste bien güey ¡tiempo! ¡gaz de balón! dice ya ve cómo sí me la metió y dice el gallo no sí sí se la metí ¿quiere que se la saque? no nada más no me mienta ¡ah! 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 aquí aplica que la mentira es la que chinga ¿verdad? exacto güey ahí le va ahí le va lo que le de jotitos de jotitos ahí está ya lo pidió ya lo pidió Raúl éselo de jotitos eso que va a tener un chingo güey va caminando un jotito un jotito por la calle ¿cómo caminaba? ¿cómo caminaba? es que no es que no sé si se ve si se ve a tu madre güey desde allá y se topa con un güey de este tamaño le dice ¡qué obole cabrón! y el jotito ¿qué pasó? dice ¿qué no me tiene miedo cabrón? dice ¡ay no! ¿por qué? dice porque soy Z ¡ah! yo soy J lo que tonto decías y que gustó la gente uno perro de borrachos lo tenía que pedir yo lo tenía que pedir yo uno de borrachos de borrachos ¿se mete un borracho a una cantina güey? míralo míralo y arriba de la cantinera porque la cantinera güey gallo la cantinera estaba güey bien culera güey arriba de la cantinera había un letrero que decía sándwich de jamón veinticinco sándwich de pollo cincuenta masturbación cien y el borrachito se queda viendo el letrero y le dice a la barman le dice disculpe señorita ay 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 usted es la que hace las masturbaciones y le dice sí pues lávese las manos porque quiero usarme ese pollo bien bien aplauso como su zona mi compa este va este va este va dedicado para Dariel ya me cambiaste el nombre güey tú Dariel ¿cómo es? Daré ¿cómo? Daré 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 lo que quieras ay un perro fíjate güey llega Pepito a la escuela güey y le dice la maestra hola Pepito dice hola maestra y al otro día hola Pepito dice hola maestra y al otro día hola Pepito dice oiga maestra ¿por qué siempre me saluda? hola Pepito dice porque me imagino que lo has de tener de este tamaño dice ah y al otro día llega Pepito le dice a la maestra hola Pepito hola maestra no puede faltar ahora con lo que vivimos creo que no puede faltar y hacerle una hora que la norma de ese palabra con comedia uno de doctores ¿de doctores? sí ah güey este o del COVID ¿sabes qué? que yo te voy a decir una cosa yo sí soy una persona que le doy porque dicen que tragedia más tiempo es comedia claro yo sí soy una persona que no toco ese tipo de temas cuando están sucediendo ok o sea no los toco porque porque ahorita hay gente muy susceptible hay gente que sí se les ha muerto familiares entonces no lo toco no lo toco pero pero llega este llega un güey al doctor güey a revisión y le dice y se sabe que este pues este pues va a tener que señor Domínguez va a tener que dejar de masturbarse ¿cómo cree doctor? no mames ¿cómo que voy a ¿cómo que voy a dejar de masturbarme? sí 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 va a tener que dejar de masturbarse ¿pero por qué? pues porque lo estoy revisando güey no mames estaba acá mi compadre compadre no te vi reír güey es que el bato está jalándose la güey es que lo que pasa es que aquí el que normalmente no le jala el pescador es el ganso pues es mi compadre porque pues tiene unos ciertos problemas todos todos se la jalan ¿Daray? no se la jala ahí le va uno sí me la jalo sí me la jalo está está un viejito fíjate está un viejito de 71 años jalándose ahora sí que puliéndose el cohete ¿verdad? está el pinche viejito a todo lo que da y de repente entra el nieto güey dice abuelito ¿qué haces? nada mi hijito aquí haciéndome una chaqueta dice pero ¿por qué? ¿por qué abuelito? no te preocupes mi hijito que tú pronto lo vas a hacer dice ¿por qué abuelito? porque ya se me está cansando el brazo nada más mi carnal en Daray mi carnal en Daray nada más se tapa la cara así de billa sí sí no quiere no quiere que la gente vea su sonrisa su bella sonrisa sí a ver acércate Daray sonríe dime mira ese pinche bigote está bonito güey me gustaría tenerlo Ahora le voy a hacer una pregunta A los cuatro cabrones ¿Ustedes son papás? ¿Los cuatro son papás? Sí Por separado como quieran Contéstenme ¿Qué han sido mejor? ¿Papás o hijos? Yo creo que papá Bueno, no, 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 no Yo creo que No creo, yo creo que como hijos La verdad Sí, ya contestaste pendejo Yo hijo, la neta A lo mejor papá Porque estoy aprendiendo a ser papá todavía Claro, pero yo hasta ahorita papá Yo hijo Yo ni hijo ni papá No me considero Es un tipo de basura La chica No, pues está bien ¿Tú? Yo, papá ¿Por qué? Porque como hijo ¿Y por qué era la pregunta? Nada más quería ver sus putos sentimientos Pero ya vi que el pinche chango este vale para puro chorizo Es que La chica es la mejor Yo no puedo decir Pues Aún No Pero puedes considerarte Ciertos niveles No, no, no Que me diga Que te digan mis hijos O mi mamá O mi papá Pero pues yo Yo siento que he fallado Pues como papá Y como hijo ¿Por qué? Porque he tenido cinco matrimonios De los cuales no he visto crecer a mis seis hijos Entonces Váyanse a la verga Bueno Ahí les va una pregunta Ahí les va una pregunta Para todos ¿Qué han sido mejor? ¿Esposos o amantes? Amantes Qué raro No hay audios La segunda Muy bien Qué raro Ya nos escucharon Boy Notes Porque no escucho nada Yo tengo a la Leona aquí No mames Yo la tengo aquí En trocitos Por eso dijo No Que yo en la primera Yo he sido mejor amante Que esposo Mi esposa Fue mi amante Antes de ser mi esposa Ahí te va una Ahí te va una respuesta Sí, 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 sí Pero tuviste seis matrimonios Sáncate a la verga Ahí te va una respuesta mejor Yo creo que yo he sido mejor Amante de mi esposa Que marido de mi esposa Oye Raúl Oye Cuento Cuento Cuéntate Un liche romántico Es el último Es el último Que contestó Porque la pensó De madre Los dejé hablar Dejé hablar Oye Raúl Cuéntate un chiste De eso Sobre de ese tema Sobre ese tema ¿Vas a pagar el show, puto? ¿De qué? ¿Un chiste de qué? ¿De amante? ¿Ya? ¿De amante de pareja? De esos Sí Fíjate cómo habla De lo que acaban de decir ustedes A ver, díganlo De eso De eso Lo que pasa es que yo tengo Yo tengo una rutina Que hablo de las mujeres ¿No? Por ejemplo, mi vieja La de ahora Pues es gordita ¿No? Gordita Gordita Yo le digo gordita Bien trudona Aparte de la Wander No, no, no Pero Wander No es su vieja Él ya lo aclaró Ya lo dijo desde un principio Perdón, perdón Gallo Para que no te haya celos Gallo Gallo ¡Cállate a los hijos! ¡Deja que diga a su mujer, hombre! No le gusta repetir las cosas, Gallo Gallo Vete a dormir, pendejo No mames ¡Jajaja! ¡Súchale para acá ese chicho, cabrón! Oye, Gallo ¿Tú sabes cómo le digo a mi vieja? La de ahora, la gordita No, a ver Le digo gordita, bien trudona Porque el vientre y la dona La tienen juntas ¡Jajaja! Oye, ¿cómo llega ¿Cómo llega el güey El güey a su casa Y se mete al cuarto de su mujer? Le dice Oye, mi amor Una pinche chupadita, ¿no? Dame unas mamadas Y bueno, dice Cállate, pendejo Que mi mamá está en el cuarto de al lado Pues sí, también ya le fui a decir a ella Pero tampoco quiere ¡Jajaja! Hijo de tu Mi chelado ¿Tú esa recopilación de chistes Tú después que entraste al proyecto ¿Empezaste a agarrar más, güey? ¿O ya los tenía, güey? No, muchos ya los tenía Y muchos los aprendí ahí, güey Claro Yo te puedo decir que yo no he hecho ningún chiste Yo soy un intérprete Oye, oye Yo no he hecho ningún chiste Ahí te va otro para tu costal, Roda Échale Pero este es real Tenemos una amiga que estaba bien gordita Y le decíamos el resbalón Porque de arriba parecía res y abajo balón Oye A ver Ra Ahí te va Ahí te va Espérame Le voy a hacer una pregunta De toda la comedia que hay de todos los tiempos ¿Quiénes son tus cinco comediantes favoritos? Raúl ¡Ay, cabrón! Raúl Espero pues ¡Pak! Eva Estos cinco O sea A como tú quieres A como tú deces Sí No te voy a pedir permiso, pendejo No más Este Por supuesto Por supuesto No puede faltar Ni cantinflas Tintán Este El costeño es muy bueno JJ es muy bueno El norteño es muy bueno Este Hay un cabrón que se llama Este El indio Brian Es muy bueno Más de cinco ¿No? Ahí está No, pues lo que quieran Pero 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 dentro de Dentro de De esa generación de antes Y de esta generación de ahora No puedo dejar afuera A mis A mis ídolos ¿No? O sea, la verdad Polo 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 es un grande ¿No? Sea huevo Este Hay muchos locos Hay muchos locos ¿Conociste a Chichas? ¿A quién? Chichas Chichas Él hace una comedia Esa ya de la época de Polo Polo En la época de ellos de nosotros Hay todo Hace canciones Hace comedia Que todo está en Spotify Un día que tengas tiempo Búscalo Sé que Sé que te puede gustar Y puedes encontrar un lado Cuando él era muy Era un morboso De nuestra época Chichas Ojalá tengas el tiempo Escúchalo Oye, Gerrada Y los stand-uperos ¿Qué onda? Este Híjoles, hermano La verdad es que Es 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 una disciplina Diferente, ¿no? Supongo que Es una comedia Diferente Con reglas diferentes No lo No lo Sabes también Quien es muy buen Comediante Oscar Burgos El Pedro El Pedro Guarumo Mike Salazar Yo me siento gusto Porque le cambiaste el nombre Al Pedro Guarumo Me cambiaste el nombre O sea, no hay pedo El stand-up Yo ahorita que estoy tomando Un curso de stand-up Lo estoy entendiendo Un poco más Hay gente Hay gente Ojo Lo estoy diciendo Hay gente que dice Que el hablar De una anécdota De tu vida No es comedia No Este No le entiendo mucho A los stand-uperos La verdad Sin faltarles al respeto Qué bueno que les vaya bien A muchos Yo no estoy peleado Con que Con que a la gente Le vaya bien Al contrario Me da gusto Que a la gente Le vaya bien Pero no No me hacen reír Carnal No sé ¿Y qué opinas De Eugenio Derbez? Eugenio Derbez Eugenio Derbez Cantinflas Cantinflas Con eso cerramos señores Con eso cerramos Con eso cerramos Porque creo que Yo soy fanático De Cantinflas Yo tenía toda la colección Me la robaron en su momento Y soy un fanático De todo lo que hizo Cantinflas en sus tiempos Entonces Raga No me queda nada más Que hoy te puedo decir Carnal La neta Que sé que Sé que la vida Nos va a poner Nos va a poner en el camino Créeme lo que Hoy hemos aprendido Y voy a hablar por mis tres compañeros Y un servidor Que en esta En esta época que vivimos Es hacer unión Creo que hoy Te necesitamos Estar más unidos Que todo Me atrevo a decir Por cada uno de nosotros Que el día que tú requieras Cualquier situación de nosotros Estamos de la misma manera Que hoy estuviste con nosotros El abrirte El hacer tú Lo que te apasiona Platicarnos de tu trayectoria Platicarnos de tu abuela Platicarnos de tu papá Platicarnos de tu mamá De tus hijos Lo que le guste la guitarra Y sé Que hoy Puede empezar una buena amistad Con el Gallo Con el Daré Con el Raúl Ya la tienes Pero hoy tienes un nuevo compa Un nuevo carnal Que es un servidor Leandro Ríos Señor Gracias wey Daré Daré Te puedo culero Daré No tendrás un poco De esquizofrenia Para mí Señora Con eso cerramos La pendachira Esta noche Nos vemos la próxima semana Nos vemos el próximo miércoles Otra vez 9 de la noche Hoy Aquí Nada más que Hoy amigo De la pendachira Los espero a todos Señores Para cerrar Los espero a todos En mi programa Radamundi Todos los martes 9 de la noche Pero quiero que estén Los cuatro Armando un desmadre Lo vamos a organizar ¿Tu red social Rames? ¿Tu red social Mi red social Este No tienen producción Que las pongan ahí Claro que sí Aquí Aquí están apareciendo En pantalla Rafa Ya estamos Rafa Próximamente La pendachira Estará con mi copia Raúl Raúl Con esa chingadera Vete a limpiar La camioneta Cabrón Nos vemos el próximo miércoles Nueve noche Hoy la pendachira Con Rodame Este abrazo grande Cierro la pendachira Chido 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 Sea auténtico, sea corajillo